Oh, you know what time it is? It's time for this. Oh shit! Recuerdo me subestimaron, muchos sin conocerme hasta me odiaron Nunca quise ser un monstruo pero ustedes lo crearon Agotaron la paciencia de alguien que siente por esto Me alejé del resto, soy más honesto, dejé los gestos Y si a veces te molesto por compartir un enlace Dale gracias a Dios que aún de gratis te estoy dando clases Que si con esto se nace, no lo sé bro, te lo juro Pero esto me trajo luz cuando estaba más oscuro Soy aquel niño inseguro que nunca tuvo merienda Que tal vez un ave al año visitaba alguna tienda Autoconmiseración, no, pa' que me entiendas Fue que removí la venda y no creo en ninguna agenda Esta sí es pa' que te ofenda Hear me out, the time is telling when the skies is falling I keep on rolling, no te sorprendas Y no te vendas por tampoco, ni opaques el brillo ajeno Que el eno que está punasno ni el tiempo le pone prendas Hoy brindo por lo que se fueron, por esos socios que nunca creyeron Apostaron en mi contra y se cayeron los que nunca me la dieron Pero ahora vienen a abrazarme, Dios me dijo no hay rencor y que los ame Hoy brindo por lo que se fueron, por esos socios que nunca creyeron Apostaron en mi contra y se cayeron los que nunca me la dieron Pero ahora vienen a abrazarme, Dios me dijo no hay rencor y que los ame Tú no tienes idea de la falta que hace un padre Ni de lo que hace una madre pa' que su hijo salga a flote Nacemos con dotes, sujetos a desarrollarse Pero entre hermanos y hermanas hoy prefieren humillarse Las manos darse solo cuando hay beneficio Vivo y narro, narro y vivo, decidí será mi oficio Siento que me asficio, quiero aire de buenas nuevas Que el que no aporta la causa que lo mueva Pa' ahí yo vine a hacer la prueba de que todo se logra con empeño Y lo más gratificante morí siguiendo tus sueños The real beast in the house, la cara del rap sureño Tu orgullo es decir yo mato y del mito creerte el dueño El mío es descuartizar las pistas sin prender un leño Otro año que se va y no podemos hacerle frente Otra lágrima que cae desde la orilla de un puente Otro robo que acabó con la vida de un inocente Otro tema que el coloso y Dibless dijeron presente Gracias a Dios por este arte y a usted por estar pendiente Hoy brindo por lo que se fueron, por esos socios que nunca creyeron Apostaron en mi contra y se cayeron los que nunca me la dieron Pero ahora vienen a abrazarme, Dios me dijo no hay rencor y que los ame Hoy brindo por los que se fueron, por esos socios que nunca creyeron Apostaron en mi contra y se cayeron los que nunca me la dieron Pero ahora vienen a abrazarme, Dios me dijo no hay rencor y que los ame I know you hate me, te llevo en mis oraciones Pero para detenerme te van a faltar pulmones Mínimos dos corazones, cavidad multiencefálica Acaba de iniciar otro conflicto bélico Delíricas con méritos y versos antagónicos Esto no es Hollywood, no hay papel protagónico Que irónico que se mide el talento por los views Entonces que el alfa metió a Gualio en un ataúd Perdón por la comparación, yo sé que no hay similitud La gente no está tan ciega, la gente está falta de luz Querían un Winnie de Bull, lo mío es puro rap sin corte Dicé iconos mundiales y cuál es su maldito aporte Por difamación e injuria condenado ante la corte Pa' mí Martina sanó, cierre ala hasta la muerte Tienen suerte que sus fans viven en una nevera Con los sesos congelados idolatrando a cualquiera Que mis padres se fueron de Esparta Me habrían sacrificado Tu escudo Y armadura De mi padre señor Le suplico gran rey Me permita redimir el nombre de mi padre Sirviéndole en combate ¡Gracias!